Gracias por quedarse con nosotros, tenemos buenas noticias en este momento y para ello quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especiales iniciando por los bomberos voluntarios UVR quienes se encuentran con nosotros al mando del capitán Álvaro Castillo y también a nuestros invitados que nos visitan desde Estados Unidos de América, Scott Walker, quien es el líder de su equipo y también Jeffrey Anderson que han participado en una capacitación junto también con José Ramírez quien viene del Paraguay. Bueno, capitán, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, hace un par de días atrás hemos concluido lo que es la formación para la respuesta y control de emergencias con materiales peligrosos con expertos de Estados Unidos y lo cual también ellos en una gestión que hicieron en su país pudieron aglutinar bastante equipo, el cual nos trajeron y ahora tenemos nosotros ese tipo de equipo para poder responder a emergencias. Bueno, después de esta capacitación, ¿qué tipo de emergencias pueden atender que quizá antes les generaba algunas dificultades? Bueno, el tipo de protección que nosotros tenemos es hasta nivel B, podemos atender cualquier tipo de emergencias con materiales peligrosos que requieran este tipo de protección. Por encima de esto no podemos hacer una intervención directa o un control directo, pero sin embargo podemos hacer otro tipo de tareas que pueden ayudar a la población. De todas formas, la cantidad de emergencias que merecen un nivel de protección A son muy escuálidas, no es que no existan, sino que no son muy recurrentes y por ende vamos a trabajar para poder tener ese nivel de protección y poder atenderlas cuando así suceda. Bueno, Dennis Mon es uno de los bomberos voluntarios que en este momento está con una indumentaria bastante interesante, poco común vista aquí también, ¿no? Sí, ese es el nivel de protección B, no está completo, entenderán que es un equipo que solamente puede ser usado para la respuesta a emergencias, falta el tema de las botas, el equipo de respiración autónomo, que eso lo tenemos y no lo podemos adosar en este momento, porque eso merece que se haga otro tipo de inclusión al equipo y eso va a dañar el material. Perfecto, entendemos. Bueno, Ariane Melgar, también parte de los bomberos voluntarios, nos va a ayudar con la traducción también de los partícipes de esta capacitación que nos visitan desde Estados Unidos. Buenos días. Bueno, ¿cuál ha sido su experiencia que se les ha trasladado a los bomberos voluntarios de Bolivia? ¿Cuánto tiempo ustedes llevan trabajando con toda esta indumentaria, con las situaciones de riesgo que se presentan día a día? El micrófono, por favor. ¿Cuánto tiempo la clase ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando con este tipo de emergencias? Tenemos una clase de tres días esta semana en hazmat, y estamos entrenados early en nuestras carieras en esto, así que para mí mismo, he estado más de 20 años trabajando en emergencias como esta, pero también hemos traído instrucciones que especializan en hazmat, como Jeff, y él ha tomado extra training para ser un experto en cómo lidiar con las emergencias de hazmat. Bueno, la clase duró tres días, pero ellos, por ejemplo, desde Scott Walker, ha trabajado desde temprano en su carrera con emergencias con materiales peligrosos. Él, por ejemplo, ha tenido ya casi 20 años con este tipo de emergencias, pero también han recurrido a especialistas específicos en el tema, como Jeffrey Anderson, quien se está especializando en el tema de materiales peligrosos. Bueno, ahora que se ha llevado esta capacitación, entonces, ¿ustedes continuarán ayudándonos con este tema de las emergencias? Porque sabemos que siempre es necesario capacitarse en áreas que uno todavía no ha experimentado del todo. Entonces, ahora que has dado training a estos chicos, ¿ustedes continuarán dando training en las próximas veces? Sí, siempre que venimos a dar capacitaciones, hablamos con los bomberos locales y siempre programamos cómo podemos seguir ayudando y dar más capacitaciones. Perfecto, muy bien. También participó de esta capacitación y es destacable justamente los consejos que nos ha dado José Ramírez a los bomberos justamente de nuestro país. Queremos, por favor, si nos presten... Ah, ya lo tiene el micrófono. Que nos comente un poquito, ¿cómo es la experiencia en el Paraguay que se ha aportado a los bomberos voluntarios de Bolivia? Sí, particularmente y ocasionalmente hay muchas formas de trabajar en conjunto. Depende mucho también, muchas veces, del tipo de emergencia que uno afronte en el momento. Varía mucho, muchas veces cambia. En estos casos específicamente, ya que estamos hablando de materiales peligrosos, hay una variación muy completa en lo que sería el afrontamiento al servicio. Claro. Aquí tenemos bastantes cosas diferentes con las que nosotros trabajamos allá. Acá son un poco más difíciles, un poco más tediosas de realizarlas. Pero en Paraguay casi varía mucho, pero aportamos siempre lo que nos da, lo que nos alcanza a aportar y lo que podamos. Gracias a los instructores que están viniendo de hoy de Portland, de Portland, vienen desde muy lejos y es muy difícil de llegar. Y estamos tratando de aportar lo mínimo que siempre podemos hacer para la comunidad, obviamente. Y esperamos siempre estar preparados y accionar en lo que sea, que sea necesario. Bueno, y nosotros también lo esperamos, que somos los que siempre estamos esperando, atentos a lo que pueda suceder. Así que bueno, queremos darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, desde Estados Unidos, desde Paraguay, y también a nuestros bomberos voluntarios que día a día están atendiendo las emergencias que se registran en la ciudad. Muchísimas gracias a usted también por la atención y seguimos con más en el día. Gracias. Gracias.